¡No podemos contenerlas! ¡Están traspasando! ¡Sí! ¡Plum! ¡Es Plum! ¡Qué maravilloso! Oye Skye, es muy bueno volver a verte Hola a todos, solo pensé en pasar por aquí ¡No es posible! ¡No puedo creer esto! ¿Pensaron que se había un desecho de mí? ¡Pues se equivocaron! Bueno, miren quién volvió Démosle una fría bienvenida ¡Ya basta de tanta maldad! ¡Vamos, Plum! ¡Oh, miren! ¡Más hadas! ¡Pero, ¿y qué? ¡Ay, sí! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti!